La Puedo Ver Tan cerca estoy que sueño y su corazón la puedo ver En su balcón puedo oír Señor, su voz tú sabes bien Que si me amó solo estoy, me dijo adiós Y no sabrás nunca que yo estoy tan cerca que vivo robándole al sol Todas sus risas, su pocas brisas, ella es todo mi amor La Puedo Ver En su balcón La Puedo Ver En su balcón Y no sabrás nunca que yo estoy tan cerca que vivo robándole al sol Todas sus risas, su pocas brisas, ella es todo mi amor La Puedo Ver En su balcón La Puedo Ver En su balcón La Puedo Ver En su balcón La Puedo Ver En su balcón